bienvenido a los tutoriales de vida MRR en esta ocasión en estos tutoriales script vamos a analizar lo que sería un plugin en jQuery que te permite crear una lista de imágenes como el ejemplo que tenemos aquí tenemos bueno aquí tres opciones cada una se va iluminando o cambia de color el fondo y muestra una imagen este es un ejemplo sencillo de cómo utilizar jQuery para crear este tipo de efectos y transiciones entonces vamos a analizar la estructura de este ejemplo para que ustedes puedan personalizarlo y ponerlo en su sitio web o blog la dirección es esta aquí se las pongo y una vez que descarguemos los archivos de aquí vamos a abrir nuestro archivo colocamos una carpeta estos serían todos los archivos y carpetas del ejemplo vamos a abrir nuestro archivo index y aquí está lo primero que vamos a hacer como siempre les va a ser quitar las hojas de estilo innecesarias y el texto que no sirva en este momento entonces empezaremos por body aquí está el estilo en CSS para los que no tengan el editor Dreamweaver entonces vamos a quitarle simplemente eliminar la regla font family bueno como ustedes quieran si le quieren dejar esa está bien este es el tamaño de fuente vamos a quitarlo por un momento tampoco lo necesitamos la pueden modificar ustedes mismos line height la pueden personalizar que sería el espacio entre un renglón y otro entonces esta la podemos dejar por el momento content sería este es el estilo de lo que sería el contenedor de este de nuestro ejemplo aquí sí vamos a quitar la mayoría de las cosas como el fondo el borde el margen este este otro margen interior y bueno la anchura también se la vamos a quitar no nos sirve ya que para personalizarlo bueno ya sabemos cómo va a ser h1 sería este podemos eliminarlo no lo necesitamos hr sería esta imagen esta línea divisora tampoco la necesitamos simplemente basta con eliminar el estilo p este si lo necesitamos entonces la vamos a dejar punto clear esta también más que nada ayuda a darle forma a nuestro ejemplo y este de a que sería lo que sería los links vamos a ver cómo cambia al parecer no cambia nada entonces lo borramos ahora vamos a ir directo aquí a nuestro ejemplo lo que vamos a hacer para hacer primero eliminar todo tipo de texto innecesario ahora eso es lo que ya tenemos vamos a empezar a modificar algunas cuestiones como el texto el color de fondo del texto y las imágenes primero vamos a ver que nosotros aquí en nuestra vista código tenemos nuestra hoja de estilos aquí tenemos nuestra parte de código vamos a eliminar lo que está gris lo que aparece gris y nos queda esto aquí básicamente para darles una selección rápida de programación aquí se prepara una función al momento que se carga el archivo se llama a esta la función y se le selecciona lo que serían las capas correspondientes para que se ejecuten las transiciones y los efectos de los estilos aquí empieza a nombrar el primer elemento que se va a iluminar y bueno básicamente es esto del archivo de programación aquí lo que tenemos vamos a eliminar esta es una capa contenedor una capa principal que a su vez va a albergar otra capa en donde vamos a ver nuestras listas esta lista se compone básicamente de una estructura de lista llamada tabs entonces esta es la lista que se aparecería el abuelito o el número normalmente el hipervínculo aquí podemos ponerle no sé http pide mrrr puntable expo punto com esta es una etiqueta de imagen como ya les había dicho en algunos tutoriales esto se puede cambiar services punto png por alguna dirección de imagen que tengan h3 h3 sería el título sería por ejemplo visita el blog guardamos y entre de esta que dice span es una pequeña de este descripción listo vamos a abrirlo vamos a abrir nuestro navegador para ver cómo queda y simplemente arrastrando nuestro archivo entonces ya le quitamos los estilos a como quedaba en la primera opción aquí está nuestro visita el blog y bueno prácticamente si lo que hice así fue añadirle el hipervínculo ahora vamos a modificar otra parte de los estilos ya quedó claro esto simplemente necesitamos cambiar estos tres que es básicamente lo más sencillo de la estructura lo que vamos a hacer ahora es cambiar al siguiente estilo h3 h3 sería justamente el título de la descripción aquí feature list no lo necesitamos esto está por defecto lo que vamos a poder cambiar va a ser básicamente esta ulltapsly add.current podemos eliminar esta imagen de fondo que sería la flecha y poner alguna otra por ejemplo un azul vamos a darle a aceptar ahorita lo vamos a ver podemos cambiar el color este vamos a ponerle un verde aquí básicamente acabó hasta aquí output line bueno este sería básicamente de esta opción esta la podemos quitar y los estilos que nos restan ya no los tendríamos que ocupar entonces básicamente este sería el ejemplo final como pueden ver como pueden ver le cambié lo que sería este la imagen de fondo que es básicamente una que ya está por defecto las imágenes de fondo también están por defecto estas imágenes las pueden cambiar y bueno básicamente esa es la forma de usar esta lista g carry de este con efecto de transición 3 como sea vamos a ver es que es o